Siempre desde el Nodo Santa Fe nosotros pensamos que San Jerónimo del Sauce era una localidad que tenía muchas necesidades y muchas necesidades insatisfechas. Por eso no solamente se pensó en readecuar el edificio para el cual se hizo una buena inversión, sino que también se agregaron servicios. No te olvides que nunca existió en San Jerónimo del Sauce un servicio de odontología. Entonces ahora, junto con la readecuación del servicio, y es a lo que ha venido la ministra a mostrar también las instalaciones nuevas, se puso en funcionamiento un servicio de odontología completo acá con una odontóloga acá en la localidad. La idea también es hacer todas las prácticas del primer nivel de odontología acá. No solamente eso, sino que las prácticas de endodoncia. O sea, la gente de San Jerónimo del Sauce no solamente se va a trasladar para un segundo nivel en el minibus que también tenemos provisto en la subregión desde el Nodo Santa Fe, sino que también lo hace en forma local. Queremos solucionar la mayor cantidad de problemas acá en la localidad. Y por primera vez en muchos años, y en muchos años que venimos trabajando, bueno, se ha logrado, lo estamos haciendo y estamos muy contentos. Decíamos un poco que también las localidades chicas buscan esto de no depender de ciudades que están más cercanas o localidades más grandes. Buscan tratar de satisfacer todas estas primeras necesidades en el pueblo. Y qué bueno que también la provincia acompañe y que esto se pueda lograr. Sí, recordemos que una de las premisas del Frente es conformar y fortalecer la red de servicios de salud pública. Entonces la idea es que cada localidad se fortalezca en la capacidad de resolución, generando capacidad instalada, pero siempre teniendo en cuenta que somos parte, cada uno un eslabón de esta red de servicios. Entonces la verdad es que quizás no sea necesario todos los servicios en un mismo lugar, sino que sí podamos tener todos los mecanismos aceitados para garantizar la accesibilidad según el usuario o el ciudadano en realidad lo requiera en el momento que lo requiera. Eso es muy importante, porque a veces también los presidentes comunales dicen, bueno, ya que estamos pedimos, pero también esto de decir, no tener todos los servicios, sino los que se puedan, digamos, radicalizar, los que se deban, claro, eso es muy importante. Necesarios de acuerdo a la idiosincrasia y a la dinámica del pueblo, o de la ciudad o de la comuna en la que estemos, digamos. La verdad es que poder pensar lo que la comunidad necesita en cada momento es fundamental, digamos. Y para eso es importante el laburo coordinado con las autoridades locales, que también ellos tienen un registro de las demandas de la población y que muchas veces hay que construirlas y volver a armar, y en esta propuesta salen cosas como esta.